Música Bueno, llegamos a la provincia de Formosa Acá pasamos el puente de Chaco hacia Formosa Y ahora vamos para el lado del río y la capital de Formosa Acá tenemos el puente, allá está Chaco, acá Formosa Y ese es el río Bermejo El río Bermejo llenito de agua Música Camping Municipal del Colorado En Formosa Y este es el río Bermejo Camping espectacular, gratis todo Buenas parrilleras, luz, baños Lo que no hay, internet Muy poca señal Pero bueno, se puede vivir igual Bueno, acá tienen un sistema para cruzar el puente El río, perdón Con esta canasta Está todo, es el freno de mano La canastita Y está con candado, ¿no? Y ahí se va Hacia el otro lado Bueno, acá tienen varias piletas Tobogán Varias piletas de distintos tamaños Para los chicos, para los grandes Más piletas Más piletas Otro piletito más Y otros juegos acuáticos Más sanitarios Y todo muy lindo Bueno, otra parte del camping Un lindo, un perijo Grande Demasiado grande Y sí, ha bajado En el otro día cuando llegamos Ya hace una semana Esto estaba todo lleno hasta acá arriba Y ahora se ve más tranquilito Bueno, acá tienen una proveeduría Ahora en esta época parece que abren a la tarde nada más Puede comer bien una señora Acá tenemos uno Parrillero, una carretilla Para Marito Carrotilla loca Mirá Y acá hay unos chulengos también Se ve que viene algún carrito en la temporada Y hacen comidas rápidas Bueno, iniciando el foquito Once y media Un poquito más Vamos a hacer unos Unos cuartitos de cerdo Vamos a ver cómo sale Bueno Ahí va Despacito pero va Ya casi Diez minutitos más Vamos a ver